¿Qué le pareció la obra? No, súper bonita, interesante. En nuestra comunidad necesitamos este tipo de eventos, cultura, que no nos olvidemos de quiénes somos, nuestras raíces, y seguir con nuestra cultura, con nuestras tradiciones. Es súper importante no dejar morir los valores. Entonces, a mí me encanta. Gracias a Emanuel, a todos ustedes, que siempre está como diciéndome, va a haber tal evento, en verdad es un honor poder acompañarlos. Oye, ¿tú la recomendarías? Vamos a estar en otras, vamos a ver otras ocho funciones. De hecho, hoy es su primer función, por lo que me contó un poco Emanuel, y la van a presentar en Pichátaro, en Cherán. No, pues ahí vamos a estar nuevamente. La verdad está, estuvo hermosa, estuvo hermosa, muy interesante. Llega, llega sentimentalmente. A veces nuestros abuelos, o sea, son como de contarnos historias. Entonces, desgraciadamente a veces, pues ya no los tenemos, y extrañamos demasiado tarde, ¿no? O sea, entonces, con esto llega, llega, porque pues ya se extrañan. Y entonces, lo que les podemos dar a nuestras hijas, en este caso yo tengo dos hijas, pues que valoren, ¿no? El tiempo y a las personas. Ah, me parece muy interesante y muy bonita, este... Tan solo, ¿cómo actuaron los personajes? ¿Sí? ¿Qué personaje te gustó más? La muchacha que estaba cantando la... con una chinita. Muy bien, muchas gracias. Y oye, ¿tú qué te parecen las tradiciones de tu comunidad? Ay, me parecen muy bonitas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son tradiciones que aquí celebran y que... No sé, no sé cómo explicar. ¿Quién me quiere contar de qué se trató la obra? De que se murió una niña ahogada en un lago y... Y un seguido y el abuelito regresó. Y lloró. Y listo, ¡ba! ¿Y qué les pareció? A ver, ¿quién me quiere contar qué les pareció? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y a la vez también me la he hecho cuando la señora... Sí, la... Señora abuelita y cuando va por ahí. ¿Qué piensas de las tradiciones de su comunidad? Bien, bien. Que tienen muchas historias. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias que vinieron. ¿Y usted qué piensa? ¿Qué piensa? Que son muy acogedoras. Porque nos ayudan a... O bueno, nos permiten convivir con nuestra familia. Sí, muy bien. Muchas gracias. ¿Qué piensas de la obra, crío? Me gustó, a pesar de que mi niña está chiquita, de pronto le dio miedo a la oscuridad, pero... Poco a poco se fue entrando a la historia y también le gustó. Cuénteme dónde estamos nomás para... Estamos en Aguates, Michoacán. ¿Y qué tal? ¿Qué hay bonito aquí en Aguates, Michoacán? Su gente, las tradiciones, la comida, el clima, todo lo que hay aquí.